Interesante ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Golte! Ahí está ahí abajo, muy bien. ¡Venga, ya! ¡Éz ha'ojado! ¡Bueno, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vale! 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 ¡No puede tirar el de tres! ¡No puede tirar el de tres! ¡No puede tirar el de tres! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Anda porfano! ¡Oh, Dios! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Vamos! si lo he dejado es que lo estoy dejando y si no paso antes y si lo he dejado es que lo he dejado y si lo he dejado es que lo he dejado es que lo he dejado y si lo he dejado es que lo he dejado es que lo he dejado y si lo he dejado es que 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 lo he dejado es ¡Gracias! ¡Precéntrate a él! ¡Vale, perfecto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aperto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aperto! ¡Gracias! 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 ¡Olé! ¡Gracias! ¡Olé! ¡ shit from the top! ¡It's hollow! ¡Gracias! 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 ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Otro alto! ¡Otro alto! ¡Toma, tonto! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Bien! 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 6 y píralo ¡Bien, tírala! ¡Bien, tírala! ¡Bien, tírala! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Los dos! ¡Adiós! 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 ¡Aguá! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gol! 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 Ahora no podemos envirar a su otro, eh! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Venga, se la va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Es que te gustó mucho sudando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!